Este espacio de Somos la Tarde intenta tener esta amplitud de poder hablar la semana pasada de Halloween y hoy presentar la opción de respetar nuestras tradiciones y de tenerlas muy cerca de los chicos, de los grandes y vigentes. Exactamente, y que la gente tenga la posibilidad de participar. Y aquellos que tienen ganas en su corazón expresar quiénes son y sacarlo para afuera puedan participar de esto, porque es para todos. Tenemos que saber de nuestra cultura para poder darla a conocer incluso a quienes vienen de afuera. Por eso estamos con Gisela, Pepe en el Living, adelante. Bueno, ¿cómo te va Gisela? Gracias por estar con nosotros, Gisela Distacio. Tiene que ver con esto de sacar la tradición, de sacarla de la calle. Bueno, contame un poco acerca de todo esto. Ah, primera pregunta, ¿cuántos años tenés? 35. Yo sé que no se pregunta esto a las mujeres. Pero te vio tan chiquita. Parecía más chiquita, te hubiera dado 34. Qué gentil. Bueno, no sé, gracias. Bueno, contame, contame. No, bueno, esto surgió una forma que tuvimos entre papás de tratar de demostrar un poco nuestra cultura y nuestras costumbres. Surgió la idea, sí, en un grupo de madres que nos juntábamos siempre para llevar a nuestros chicos a la escuela. Y dijimos, ¿por qué no? Porque nosotros festejamos Halloween con nuestros hijos. Ah, está bien. Bueno, mirá vos, mirá qué bueno que está esto, ¿no? Sí, o sea, hay que ser... Vos viste el debate que se generó. Sí, pero bueno. Era que si festejabas Halloween era antipatria, no eras argentino. Claro. Y se pueden compartir todas las cosas teniendo en claro quién sos y de dónde venís. Nuestra cultura está atravesada por una multiplicidad de culturas. La Navidad, que hacemos con los árboles nevados. ¿Qué hacemos con Papá Noel? O sea, ahí, muerto de calor. Eso ya es algo que viene con nuestra cultura y bueno, está San Patricio, está un montón de festividades. El Día de los Enamorados, San Valentín. Exactamente. Y bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no hacer algo con lo nuestro? Con lo que es de nosotros. Y tratar de darle esta enseñanza a los chicos, de dejarle algo a ellos, de mostrar que en armonía toda la comunidad se puede. Porque eso es lo que queremos transmitir. No tenemos sponsor, no tenemos nadie que nos avale. Ayuda de la gente que se nos fue de las manos, sinceramente, la cantidad de gente que quiere participar. Ahora una pregunta. Da el apoyo. Cuando arranca Gisela con esto, ¿por qué fue? Porque los chicos van todos juntos, por ejemplo, un grupito a hacer danzas que tienen que ver con Argentina. No, mis hijos hacen guitarra, otros chicos hacen otra actividad. Pero surgió como padres, queríamos que ellos estén, o sea, que conozcan lo que es nuestro también. Porque están con Halloween, que claro, yo escuchaba la entrevista de la otra vez, donde se los motivaba a los chicos, mediante los caramelos. Y bueno, nosotros tratamos de buscar algo que ellos den. Que den torta frita, que den pastelitos, que den cintitas de colores. Que estén caracterizados, las mamás los va a mostrar también, los papás con su guitarra. Mirá que cabello para las trenzas. Una trenza larga. A ver, está bueno eso, está bueno eso, pero también está bueno adoptarlo como forma de vida. El tema de de repente una camisa cuadro, un pañuelo en el cuello, unas bombachas de gaucho. O sea, hay muchos que por ahí dicen, uh, no, yo no lo voy a ver. Lo disfrazo, mijo, para esta fiesta y después que sigan vistiéndose con la remerita con la inscripción en inglés. Lo bueno sería seguirlo esto, ¿no? Claro, sería, está bueno eso, sí. Uno lo piensa del lado de que trata de mostrarle todo a sus hijos. Totalmente. O sea, está Halloween, está esto, está lo otro, también está lo nuestro. Y eso es lo que queremos dejarle a los chicos, transmitirle eso. Igualmente, Pepe, haciendo referencia a lo que decías, que me parece bárbaro, hace un tiempo se puso de moda esa vestimenta que vos decís. Y si hay negocios, que una bombacha de gaucho te sale más cara que cualquier zapato. Bueno, hay marca internacional, sí. Hay marcas que no le voy a dar, hay dos negocios muy importantes. Acá en Santa Fe. Que venden ropa de vestir, sí, acá en Santa Fe también. Es más, hay uno que se llama La Martina, porque lo voy a nombrar, que justamente vende, exporta al mundo ropa, que en otros lugares en España, que ellos en la misma Alemania, vos te encontrás y decís, ¿qué hace esta marca acá? Si es una marca argentina. Y, bueno, ellos quieren vestirse como nosotros. Claro, sí, 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 sí. La verdad es que fue un proyecto que tuvimos, que dijimos, bueno, a ver, es tanta la gente que quiere participar, que teníamos miedo, sinceramente, de salir a la calle con tanta gente, y dijimos, bueno, vamos a preguntar a la municipalidad si necesitamos algún permiso, porque era gente de civil que está caminando por la calle con chicos. Claro. Y, bueno, sí, la municipalidad nos dijo que necesitábamos un permiso, bueno, se hizo el permiso, se generó toda una convocatoria que se hizo con la gente de Aristóbulo del Valle, que nos permite poner un folletito que nosotras decimos a las mamás. A ver si podemos hacer un primer plano. Es genial. Dani, fíjate si podés hacer un primer plano de esto. Andá contándome. La mamá que lo diseñó, pudo convocar a gente de la CAP, que es gente de la Asociación Comerciantes de Aristóbulo del Valle, que nos va a permitir en sus comercios adheridos poner este loguito para que la gente esté sabiendo de lo que se va a hacer el 10 de noviembre. Hay dos actividades fundamentales. Una va a ser el sábado que viene para la difusión y la actividad del Día de la Tradición en sí, que es para el domingo. Danos detalles de cómo va a ser una y la otra. Bueno, el sábado los chicos van a salir desde la rotonda del colegio y van a ir hacia Aristóbulo. De la Escuela Verna. De la Escuela Verna, el colegio, sí. De la Escuela Verna. Bien. Va a ir hacia Aristóbulo del Valle a entregar folletitos, volantitos de lo que se va a hacer el domingo. Ajá. Básicamente es un ratito, la sábado a la tarde. Sí, justamente. Como la invitación. Exacto. Porque hay gente que durante la semana trabaja, que no sale, que se entera el sábado o no. Genial. Y el domingo va a llegar al parque y se va a encontrar con un montón de gente toda vestida de una forma muy característica. Sí, para llegar a un lugar bellísimo porque... Claro, y aparte es un lugar donde la familia se junta mucho. Sí, totalmente. Entonces, aparte los chicos tienen espacio para poder estar ahí. Sí. Y el domingo, a las cuatro y media de la tarde, nos juntamos a la plazoleta y salimos a las dieciséis y cuarenta y cinco aproximadamente hacia el Parque Federal. Perfecto. Nos van a acompañar inspectores de tránsito. Ajá. ¿Y qué van a hacer en el Parque Federal? Porque ahí está todo muy lindo, van a hacer la camioneta, llegan al Parque Federal. ¿Y ahí? En el Parque Federal va a haber gente que nos va a estar esperando, que va a estar tocando. Ajá. Que va a... Son gente que del medio, de folclórico. Sí. Va a haber una niña de no sé si tiene 10, 11 años aproximadamente, que concurre al establecimiento del colegio donde van los hijos nuestros. Ajá. Y que tiene una voz impresionante, va a cantar ella, va a haber grupos de gente de danza. Pero todo esto adhonoren, se dieron. Sí, 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 sí. Esto es espontáneo. Gente que conocíamos, que dijimos quizás esta persona se ofrece y bueno, y así se dio. Cada uno lo toma como una fiesta para uno mismo. Sí, exactamente. Y va a haber gente solista, va a haber gente que va a demostrar sus danzas con pareja. Ajá. O sea, que van a dar un escenario. No sé si tenemos escenario todavía. Ajá, pero hay un sonido por lo menos. Sonido fue lo último que todavía no está, porque es todo pago. Ajá, claro. Nadie nos, nadie se ofrece para esas cosas. Bueno, pero hacemos un llamado a la solidaridad. Si se puede, nos faltaría el sonido, que es lo más importante. A alguien que se sienta bien argentino y que diga, bueno, a ver, yo voy a donar el sonido, o por lo menos sonar el sonido. Claro, bajada de luz tenemos. Ajá. Amplificar un poquito el sonido. Claro. Eso es lo que se necesita. Porque hay un montón de gente que tengo acá anotada. A ver, dale. Nicolás Barrio Supay, que es un solista. Ajá. Marcelo Acosta. Ramón Acosta, que es el hermano, un recitador de copas folclóricas. Ajá. Sheila Vallejos, que es una chica bailarina también. Sí, directora de cuerpo de baile. Exactamente. Camila Ayala Di Giorgio, que es la niña que yo les decía, que tiene una voz impresionante. Y Silvia Jiménez, con todo su equipo de baile, que va a estar... Ay, perdón, esto es todo a tonores. O sea, nadie cobre la moneda. Esto es todo a gente que nosotros llegamos... No veo en la lista a los musiqueros. Bueno, después vamos a ver si lo sumamos en una de esas, jerarquizamos el evento de la tarola. Bueno, Gisela, ¿a qué hora tienen pensado llegar al Parque Federal para que comience, digamos, una gran peña? Porque tenga sonido, tenga escenario, va a ser una gran peña igual. Sí, aproximadamente a las 5, 5 menos 10 vamos a estar llegando. Eso está bueno porque la gente que a lo mejor no se suma a la caminata por el horario, por la primera cosa, va directamente al parque. Alrededor de las 5, Parque Federal, hay toda la tradición. Se les doy una idea, ¿por qué no sumar comidas típicas? O sea, que vaya alguien a instalarse. Sí, también, que alguien, pero está todo, pero... Está todo por hacerse. Está todo, pero no, no, aceptamos todo. Bueno, pregúntale, ¿hay algún número telefónico para contactarse? A lo mejor alguien que está mirando el programa en este momento dice, mirá, yo fabrico empanadas caseras y quiero, a ver, puedo colaborar o quiero ir a vender y les dejo dos monedas para pagar el sonido, o alguien que haga tortas fritas. Aparte de eso, lo que tenemos, Aguas Santa Fecinas va a llevar, tiene un solo, creo que es un camioncito con agua, que va a haber un evento en el norte de la ciudad, bien no sé en dónde, con gente así también festejando el de la atracción, y de ahí van a venir a seguir su fiesta en el parque. Pero la atracción se hace con vino tinto, no con agua. Bueno, no sé, te hago a Santa Fecina, lo que sea, lo que sea, bienvenido, lo recibimos porque es todo así. No hay que cambiar las tradiciones. Por supuesto. ¿A qué hora me hago la trenza para salir caminando desde el Verna? ¿Del Verna? Cuatro y media. Cuatro y media. Cuatro y media. ¿Eh? Cuatro y media en el colegio Verna. Y yo me tengo que poner la alcooliata blanca. Y después caminamos hasta las cinco y cuarto, más o menos, hasta el Parque Federal. Hasta el Parque Federal. Listo. Bueno, ¿los chicos cómo reaccionaron para terminar con todo esto? Ellos no ven la hora de estar todos cambiaditos con sus pañuelitos, porque inclusive va a haber chicos que les da cosita medio como cambiarse, entonces se van a poner un pañuelito y un sombrerito. Y después van para jugar. Muy bien. O sea, bicicletas, todo es bienvenido porque es parte de nuestra cultura. ¿Y las edades de los chicos? Nosotros invitamos a todas las escuelas de alrededor, llevamos todas las convocatorias. Primarias y secundarias se las habló también. Y bueno, no tenemos muchos folletitos para repartir, pero están todos los jardines y primero, segundo grado y primarias y en el colegio hasta la secundaria. Bueno, ¿no me diste un número de teléfono para que quiera...? Te lo doy al aire. Dale. Sí, sí, por favor. 154-768-721. A ver, que no lo entendí, ¿cómo es? 154-768-721. Genial, gracias, Gise. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. ¿Esto es el año que viene? Sí. Se va a hacer todo lo largo. Esto va a ser la fiesta de mi frase. Como la fiesta de mi frase. Claro. Ojalá. Que crezca lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, anda pensando, Pavo, que mientras cambiamos el living, anda pensando qué te vas a poner. Porque polleras, por ejemplo, Lupe tiene un montón. Sí. Además, imagínate, ya con esto ya vamos más o menos. Mirá, yo en la pollera. Una pollera larga, voy a elegir alguna... Ema, por ejemplo, tu hija, ¿qué se puede poner? Sí. Que dice que por eso, son cosas que están de moda en realidad y se usan. Entonces, a uno no le cuesta mucho encontrar algo así. Una pollera larga, una camisita para las nenas. Bueno, para los varones a lo mejor es un poquito más difícil, pero como lo decía Gisela, con un pañuelito en el cuello, aunque sea acompañar el acontecimiento, me parece que va a estar muy bueno. Bueno, me encantó. Y ojalá que toda la gente que le haya molestado la celebración de Halloween, en este caso decimos, porque fue hace poco y se generó un debate impresionante. Yo, a ver, quiero aclarar, yo no llevo a mis hijos a inglés, no celebré Halloween, y no tengo ni idea de esa festividad. Pero hay grandes detractores. Pero tampoco me molesta, ¿no? No me molesta que cada uno haga lo que quiera, porque me parece que estamos en libertad y cada uno puede hacer lo que quiera. Pero la gente que lo critico estaría bueno que vaya y participe. Totalmente. Y si alguno tiene sonido, que lo done. Estaría bárbaro. Bueno. Bueno. Bueno.